Hola gente, saludos, buen día, espero que estén muy bien, hoy les vamos a grabar un poco de que se hace acá en Nueva York, el 16 de septiembre, vamos a ver qué encontramos, vamos. Allá tienen la cosa, no, no. Este es el Empire State Building en New York. Ahí ya, se ven las banderas del México. Qué tal este carrito, chido. Están las carras, ya creo que van a pasar ahí, me lo chido. ¡Viu, guia! ¡Viu, guia! ¡Viu! 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 ¿Quién es? Creo que ya sale el calor. Creo que además tiene calor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no una boya eso, que se ve el amor ahí viene nuestro representando al presidente hoy aquí con la tinería Chinatla bueno, vámonos a tomar música vámonos a otra cumbia sabrosita para toda mi gente que nos esté escuchando hoy aquí en vivo con sonido canuda una boya para el canuda eso vengan los más arriba arriba, arriba, arriba rumbia eso más arriba para los más arriba para los más arriba para los más arriba para los más arriba canuda, canuda, pesada vamos a ver el río 3 2 5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 ¿Qué pasa? ¿Aquí el bar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Te dormiste, mami? ¿Te dormiste en tu play? Estaba en todo, amigo. Y te gustan, estaba yo. ¡Gracias! 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 Mami va a salir en el video ahí Mami va a salir en el video Mami va a salir en el video Mami va a salir en el video Mami va a salir en el video